¡Suscríbete al canal! 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 Jauria, estaba en la cúspida de su carrera, una gran persona, el rudo número uno, estamos muy conmocionados y nos quedará mucho tiempo esta sensación de haber perdido a un grande, en donde quieras que estés, siempre te voy a estar diciendo, ¿dónde estás perro? Así es, se nos fue un grande, una persona muy joven, con mucho futuro, con mucho carisma y en memoria de él, queremos todos los que conformamos AAA el día de hoy, dedicarle esta función, para nosotros seguirá viviendo, para nosotros seguirá siendo, ¿dónde estás perro? Gracias, gracias, donde quiera que estés, Pedro. Pédo, 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 Pédo! ¡Vamos, vamos! Gracias, San Luis. Gracias. ¿Y dónde estás, perro? Quienes a canainas, perros? ¡Vamos! Con un nudo en el corazón, una soledad en la alma, Te extrañamos perro, te queremos perro Cuando perro tenía 12 años yo le prometí a su papá Don Pedro Aguayo que yo lo iba a cuidar Lamentablemente en Tijuana Dios tenía otros planes Pero pronto vamos a estar ahí arriba Con Toño Peña, Love Machine, Eddie Guerrero, Tejano, Abismo Negro Irmás, todos vamos a estar juntos ¿Dónde estás perro? ¡Arriba los perros! ¡Arriba los perros! ¡Arriba los perros! ¡Arriba los perros! Gracias a Luis, y como dice, el show debe continuar. Gracias, señores. Gracias.